Hola hola chiquillos, hoy tenemos nuevos rumores y noticias, adiós al mundo de DC como lo conocemos Cancelan la tercera película de Mujer Maravilla, Jason Momoa de Aquaman, que pasará con el Batman de Ben Affleck y Black Adam es todo un fracaso, esto es Cabritas y Popcorn, empecemos Bueno, empecemos por el revuelo que siguió todo este fin de semana Todas las redes sociales y el internet en general se volvieron locos con las bombas que lanzó The Hollywood Reporter diciendo que la nueva cinta de Mujer Maravilla estaba cancelada También dijeron que Aquaman 2 sería la última película de Momoa como el personaje que Ben Affleck dejaría nuevamente de ser Batman y que las películas que se estaban preparando de Superman de Henry Cavill se estaban por irse el traste también Pero bueno, se supone que nada de esta información saliera a la luz tan pronto pero la gran sorpresa es que The Hollywood Reporter difundió esta información sin ningún tipo de problema Pero bueno, empecemos desde el principio Y es que tras el fracaso rotundo de la película de Black Adam en cartelera hizo perder a la compañía muchos millones de dólares Supuestamente fueron 100 millones de dólares, pero se dice que fueron muchos más Y esto conlleva a que los próximos proyectos que la empresa tenía planificados con el actor Dwayne Johnson hayan sido cancelados Se estaba hablando de una serie spin-off del personaje Hawkman la cual sería una coproducción entre Warner con la compañía de The Rock 7 Box Production Obviamente esta ha sido cancelada Adicionalmente a esta también se canceló la serie de Dr. Fate Se rumoreaba que esta ya tenía la aprobación y sería la primera en salir Pero bueno, es obvio que la empresa no va a invertir un peso en proyectos que prácticamente son hijos de una película principal que es un fracaso Y si la primera no la pudo salvar ni Henry Cavill pues supongo que nada lo haría Está de más decir que también la secuela de la película principal está cancelada también Esta supuestamente sería el tiro y la producción empezaría en el 2023 Se dice que La Roca está tan molesto que hasta se peleó con James Gunn Y bueno, este fue el principio y el fin de Black Adam en el cine ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó la película? ¿O no la han visto todavía? Y datos informativos si todavía no la han visto Esta se estrenará el 16 de diciembre en HBO Max Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, continuamos con las informaciones y las repercusiones de Black Adam Y una, yo creo que la más importante Es que esto derrumba todos los nuevos planes que habían de Henry Cavill como Superman Y bueno, yo creo que esto nos pone más tristes a todos que lo de Black Adam Pues somos muchos los fans los que estamos esperando desde hace mucho tiempo una secuela de El Hombre de Cero Y es que se rumora que las escenas firmadas por Cavill para la película de The Flash no serán incluidas finalmente en la película puesto que la compañía está decidida a no continuar con el actor en su papel Ahora hay que esperar a ver qué sucede Esos bastardos me mintieron Y continuando con esta misma historia Como ya es costumbre, James Gunn salió a Twitter a responder preguntas y controversias Algo que me agrada mucho de él es que siempre sale a dar la cara Pues supongo que en la compañía todos se volvieron locos cuando se dieron cuenta que salió toda esta información a la luz En este caso, Gunn dijo Algunas cosas son ciertas y otras no Pero fue una respuesta muy en vivo No nos dijo cuáles eran las ciertas y cuáles eran las falsas O sea, yo creo que no quiso decir nada pero a la vez nos dijo todo Pero yo creo que está diciendo que básicamente todo es verdad ¿Ustedes qué creen? Creo que es muy obvio que sí Y continuando con DC Pues bueno, yo creo que todo estalló gracias al anuncio de Mujer Maravilla Su cancelación y todo eso Pero tengo muy buenas noticias para los fans Y es que realmente lo que sucedió es que la idea presentada por la directora Patty Jenkins fue rechazada por el jefe de DC, James Gunn Ella dirigió las primeras dos cintas de la superheroína Mujer Maravilla Cabe recalcar que la primera película es muy buena y a mí me gusta mucho Pero se rumora que esta película es como es debido a que en esta metió mucha mano el director Zack Snyder Incluso más que la misma directora Ah, y el por qué de que esta película nos guste mucho a tantos En cambio la segunda parte fue solamente Patty Jenkins Y pues no sé ustedes pero a mí me parece un poco aburrida esta película Pero bueno, no le podemos echar toda la culpa a ella nada más Tenemos que tener en cuenta que ahí también metió la mano Walter Hamada Y todos sabemos que ese señor no tiene muy buenas ideas Se rumora que la directora le presentó sus nuevas ideas a James Gunn Pero este le dijo Pues no mi cielo Y este rechazó rotundamente esta idea Cabe recalcar que esta es la segunda vez que la directora presenta un proyecto para esta película Porque la primera idea que había presentado también había sido rechazada Y esto hizo que la directora renunciara Entonces, sí es cierto que esta película no se va a hacer Pero sí se planifica hacer una nueva película de Mujer Maravilla Y James Gunn le dijo a la protagonista de la película, Gal Gadot que él quiere que ella siga siendo la protagonista Pero ahora él se va a encargar de escribir esta nueva cinta Y se la va a mostrar para ver si a ella le gusta o en caso contrario buscar a una nueva actriz Pero supongo que ella va a aceptar Porque en el pasado ella había dicho que quería trabajar con el director ¿Y ustedes qué creen? ¿Mujer Maravilla está en mejores manos ahora? Hey, no estoy tomando conmigo Pero continuemos No sé si estas noticias son buenas o malas Se rumora que los planes de James Gunn son terminar definitivamente con todo el universo creado por Zack Snyder Cosa que obviamente enfureció a todos los fans de DC porque amamos estas historias y su selección de personajes Recientemente se hicieron proyecciones de la nueva película de Aquaman Y anteriormente se decía que veríamos dos versiones de Batman La de Ben Affleck y Michael Keaton Pues se dice que en esta versión proyectada no aparece ninguna de las dos versiones del encapotado Se sabe que las filmaciones se habían realizado Y había reducción del personaje de Mera Ahora se dice que quitaron todos los arreglos que habían hecho en las re-filmaciones Todo esto para auto-boicotear la película Y que el público no pidiera una tercera entrega de Aquaman Esto no les parece familiar? Es algo que hacía Walter Hamada Qué mal que el estudio se preste para esto Obviamente la recepción del público fue mala Y todo esto lo hacen para no utilizar más a Jason Momoa como Aquaman Concluyendo la historia del personaje en su segunda película Y utilizar al mismo actor pero ahora como lobo Esto, a mi opinión, es una locura Ya todos reconocemos al actor como Aquaman Y es un personaje querido y aceptado ¿Por qué cambiarlo por este nuevo personaje que nadie conoce? Pero bueno, eso es solo mi opinión ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con todas estas nuevas decisiones? Esto se va a poner feo Y esto es todo por el video de hoy Si te gustó, regálanos un bonito like y suscríbete También nos ayudaría muchísimo que nos compartieras con tus amigos y en redes sociales Muchas gracias por apoyarnos y quedarte hasta el final del video Yo soy Ricky Gid, esto es Cabritas y Popcorn Y nos vemos en el próximo Chau chau